Por otra parte, la Junta de Coordinación Política entregó al Pleno de la Cámara de Diputados las conclusiones de los cinco foros de Parlamento abierto para reducir la jornada laboral a 40 horas, los cuales se realizaron, usted recordará, del 16 de octubre al 13 de noviembre de este 2023 y que por supuesto se transmitieron a través de esta emisora legislativa.